Rechazo firmemente las afirmaciones e insinuaciones de que el Ministerio Público forma parte de un supuesto plan político. Nosotros no estamos a favor ni en contra de nadie. A nosotros solo nos mueve la búsqueda de la verdad y el cumplimiento de la ley. Y una noticia de último minuto, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, brinda un pronunciamiento en el que se subraya que las decisiones fiscales se ciñen estrictamente a la ley y a la Constitución y exhorta a respetar la autonomía del Ministerio Público. Muy buenas tardes. Desde el inicio de mi gestión hemos asumido con firmeza el cumplimiento del mandato constitucional de perseguir el delito, caiga quien caiga y pese a quien le pese. La función fiscal demanda orden y celeridad en las investigaciones. Esa ha sido la base de cada una de mis decisiones y acciones ejecutadas. Las decisiones fiscales no son políticas, se ciñen estrictamente a la ley y a la Constitución. Cada acto de investigación, requerimientos y disposiciones se sustentan en evidencias. Todos somos iguales ante la ley y todos los fiscales respetamos la Constitución. Soy consciente de que la investigación contra altos funcionarios en ejercicio del poder podría generar ataques a nuestra institución, a mi persona y a mi familia. He tomado conocimiento de que se orquestan ataques en contra de mi persona y mi familia que solo buscan mellar u obstaculizar las investigaciones fiscales. También hemos sido testigos del ataque a uno de los fiscales que lleva a cabo esta investigación. Desde aquí, rechazo firmemente las afirmaciones e insinuaciones de que el Ministerio Público forma parte de un supuesto plan político. Nosotros no estamos a favor ni en contra de nadie. A nosotros solo nos mueve la búsqueda de la verdad y el cumplimiento de la ley. Por todo ello, exhorto en mi calidad de máxima autoridad del Ministerio Público que los actores políticos investigados y no investigados respeten la autonomía del Ministerio Público. Muchas gracias. Muy bien, entonces la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha rechazado que el Ministerio Público forme parte de un supuesto plan político. A los fiscales no están a favor ni en contra de nadie, fue lo que ha dicho, y que solo les mueve la búsqueda de la verdad y el cumplimiento de la ley.